Pues la verdad es que estamos bastante ilusionadas. Al principio estábamos un poco así, pero bueno, muy bien, la gente nos ha acogido muy bien y tenemos expectativas. Hombre, si me pides cuántos vamos a sacar, no te sabemos decir, pero de presentación vamos a sacar, seguro. Vamos a confiar en el voto de abstención, eso es. ¿Has completado la lista con gente del pueblo y fuera del pueblo? No, pero bueno, no, no, no. Todo es echarle ganas también. Con voluntad todo se puede también, hay que trabajar todas. Hay que tener voluntad también para trabajar. Si no sales a la calle y conoces a la gente, no sacas nada. Sobre todo que te vean. Eso, es que te vean, exactamente. Por eso estamos también aquí en el mercadillo. Sí, estamos muy contentas, nos están cogiendo bastante los folletos y preguntándonos si hay muchas cosas para cambiar en este pueblo. Todo se puede mejorar, además. Pues mira, yo una cosa, por ejemplo, que creo que es importante, que tanto que dicen que estamos en contra de la mujer, creemos que es necesario aquí un centro de atención a la mujer, porque por lo visto se deben de tener que ir a echar y aranaz. Y entonces a mí eso, por ejemplo, me parece muy importante, que se atienda aquí a la mujer, porque la natalidad aquí en Alsapra debe estar bastante baja. Y luego, bueno, pues por supuesto, digamos que hay ciertas situaciones que hay que intentar un poco limar. Y a ver si conseguimos un poco que la gente confíe también en nosotras, que al final traemos cosas buenas. Que no somos los ogros esos que dicen, que vamos a comernos. No, somos gente muy normal y lo que queremos son una normalidad en el pueblo, que no la tiene. Que la gente se pueda expresar como es, sin tener que... Es que es penoso que tengan que andar a escondidas cogiendo una papeleta para votar o que tengan que... Eso es lo que queremos, acabar con todo eso. La crispación, pues lo que estamos diciendo, que el pueblo no se sienta, que una parte del pueblo no se sienta con miedo a expresarse, ni a salir, ni lo que te estoy diciendo para coger una papeleta, para nada. Entonces, que no haya miedo, que no haya miedo, que una parte del pueblo no tenga asustado a otra parte del pueblo. Que es lo que pasa en estos pueblos, en Alsapra, en Echarri, en muchos más. Una normalidad, sin más.